hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de el betis que dirige manuel pellegrini y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular yo hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco también recuerdo que hemos habilitado en este canal tres enlaces donde nos pueden realizar donaciones si así lo desean a la página de flow.cl patreon y gofundme.com ahora vamos a hablar un poco de el betis que dirige manuel pellegrini recordemos que este que está acá es manuel pellegrini porque le daba pizza le daba pizza a sus jugadores después de cada partido cuando estaba en el manchester city cuestión que ya hemos repetido varias veces en este canal que es un error porque la pizza es uno de los alimentos que se mantiene por mucho tiempo haciendo digestión puede llegar hasta cinco días ok entonces eso ya lo mencionamos que el único los únicos deportistas de elite que pueden consumir pizza son los nadadores porque son los que la sacan más rápido de su organismo además cuando ranier hizo en el lechester city lo de la pizza lo hizo solo una sola vez y fue para darle una lección a sus jugadores de mantenerse unidos entonces no era algo que lo hacía cada partido y también fue algo que hizo con ingredientes especiales que no se mantienen en su cuerpo por tanto tiempo ahora vamos con este equipo claudio bravo que ya lo hemos analizado en muchos vídeos hay un vídeo que se llama claudio bravo el mejor arqueo del mundo de la profundidad de claudio bravo pero básicamente vamos a analizar acá vamos a mencionar sus principales atributos pase largo ok juego de pies donde se puede sacar a un jugador que lo venga a presionar un momento difícil y en cuanto a la parte defensiva es un jugador es un arquero que se ubica muy bien entonces no vamos a ver grandes atajadas para la foto no vamos a ver grandes estiradas sino que él tiene muy buena ubicación entonces él intuitivamente más o menos predice hacia dónde puede ir un disparo que un rival puede realizar por eso sus grandes atajadas son en realidad atrapadas ok eso no quiere decir que puede realizar grandes atajadas como lo ha hecho también hemos visto de un tiempo para acá que se ha vuelto muy efectivo cortando corners o centros ok desde hace unos años para acá es un atributo que también lo hemos notado ok básicamente eso sería todo por claudio bravo entonces ese digamos que es el mejor jugador de este equipo y pensamos que el segundo mejor jugador de este equipo es emerson emerson es un jugador que defensivamente tiene algo de barrida que algo de barrida y tiene buena presión buena presión y un poco de cabezazo juego aéreo que sirve tanto para la parte defensiva como para la parte ofensiva para anotar un gol o para aportar algo en el ataque cabezazo y por supuesto también tiene gol si es necesario para él tiene una peculiaridad que él solo le pega al arco si más o menos está seguro que tiene posibilidades de convertir de lo contrario siempre va a preferir realizar el pase también tiene este jugador de una característica que yo no diría que en realidad es un jugador rápido sino que es un jugador explosivo o sea es rápido pero en distancias cortas entonces vamos a decir que es un jugador explosivo vamos a creer a imaginarnos que eso es una explosión entonces es un jugador que puede reaccionar de una reacción rápida para quizás robar un balón o un actuar rápido para pasarse un jugador o para hacer una jugada en ataque pero no es un jugador que vaya a cruzar todo el terreno del campo con gran con gran velocidad no pero si es rápido en cortas distancias ok también tiene algo de presión y marca y de marca tiene algo de marca acá está mandy mandy en la parte defensiva tiene anticipación básicamente ese es su gran atributo y el otro atributo que tiene es que también tiene un muy buen pase largo muy bueno su pase largo muy preciso ok para hacer pase a sus compañeros que están más adelante luego tenemos a Bartra Bartra básicamente tiene presión también en la parte defensiva tiene algo de juego de pies y pase corto y pase mediano y tiene algo de pase largo ok pero no lo vamos a colocar como que tiene pase largo pero tiene algo pero más que todo pase corto y pase mediano media distancia y algo de juego de pies algo de juego de pies y acá tenemos a moreno que básicamente también tiene mucha presión y mucha anticipación eso básicamente su parte defensiva acá también tenemos presión en la parte defensiva y tiene una gran pegada ok sea un pase largo pero le decimos gran pegada porque sus pases no son tan precisos pero si tiene una pegada muy muy potente que incluso lo ayudan para pegarle a largo o hacer un pase tipo centro por acá y él si se proyecta mucho ok emerson se proyecta un poco menos pero también sube para ayudar ok pero tiene una pegada muy potente me recuerda mucho o me recuerda un poco a Di María que habíamos dicho que Di María de repente venía con el balón y de forma inesperada le pegaba al arco entonces Moreno tiene algo parecido por esa gran pegada que no sabemos nunca cuándo la va a utilizar ok es un poco espontáneo o de sorpresa por acá tenemos a William Carvalho William Carvalho ya lo habíamos analizado cuando analizamos el equipo de Portugal para la copa confederaciones básicamente buen juego aéreo también entonces ya tenemos a dos jugadores que pueden cortar los saques del arquero rival tiene juego aéreo tiene buena presión y tiene a un pelotazo corto no lo vamos a llamar pase corto sino pelotazo corto o sea es como un pase pero mucho más rápido con mucho más potencia entonces el jugador que recibe siempre tiene que estar atento para que la pelota no se le escape que porque va a recibir una piedra un piedrazo entonces su pase corto es muy veloz muy potente y otra característica de de Carvalho que lo analizamos cuando hablamos de Portugal que ellos eran los reyes del empate él no toma muchos riesgos él siempre la va a pasar seguro él juega seguro y tiene una particularidad similar a la de Emerson que cuando está dentro del área o para ocasión de gol él siempre va a tener él siempre va a dar la prioridad al pase antes que dispararle al arco y solamente le va a disparar al arco si no tienen otra opción quizás de fuera del área si es lo que queda o si tiene la visión muy segura de que puede anotar si no él siempre va a jugar seguro a no desaprovechar una oportunidad que tomó mucho trabajo en llegar hacia esa parte del campo luego tenemos a Guido Rodríguez Guido Rodríguez tiene buena presión tiene a pegada de fuera del área le vamos a poner allí que tiene pegada de fuera del área y robo de balón básicamente pero vamos a hacer un un alto acá entonces tenemos Emerson tenemos a que tiene dijimos que tenía explosión para la salida tenemos aquí un jugador con pase largo tenemos aquí un jugador que tiene algo de juego de pies y tenemos acá un jugador que tiene un poco de proyección para la proyección para la salida y tiene un pase potente una pegada potente entonces tenemos una línea defensiva donde todos sus jugadores incluyendo los jugadores defensivos extendidos al medio campo ok donde acá tenemos un jugador que dijimos que siempre va a buscar el pase hacia adelante y tiene buen pase hacia adelante y un jugador que tiene buena pegada quizás el más bajito puede ser Guido para una salida más complicada pero tenemos acá 4, 6 o sea toda la línea defensiva y la línea defensiva extendida son todos jugadores que juegan con los pies entonces esta defensa en materia defensiva básicamente todo el equipo incluso los que no he mencionado ellos tienen una presión posicional pero lo importante acá es que vamos a hablar un poco de en materia defensiva todos tienen presión y ya si comparamos ese nivel con la defensa del Manchester City podemos decir que están más o menos en el mismo nivel sin necesidad de gastar tanto dinero un equipo bien modesto económicamente si lo comparamos con el Manchester City pero en la materia ofensiva en la parte ofensiva estos 6 jugadores incluyendo el arquero son 7 son jugadores que son buenos con el pie son buenos para la salida entonces ofensivamente esta defensa es mejor que la del Manchester City ok por un valor mucho más económico entonces Guardiola gasta un montón de dinero de sus jefes para invertir en materia defensiva o en materia de equipo y este equipo tiene incluso mejor salida que aquel de Manchester City a excepción de cuando juega De Bruyne acá cuando él lo pasa para acá ahí sí quizás pero la línea defensiva de 4 esta sí que es mejor que la del Manchester City porque defensivamente están parejos y ofensivamente tienen mucho más juego de pie ok sigamos acá juega Joaquín me parece sí Joaquín Joaquín tiene algo de dribbling tiene algo de dribbling es el veterano del equipo es un jugador formado en el Betis me parece que es un jugador formado en el Betis y quizás esa puede ser una de las razones por la que está en el centro del campo porque quizás el DT interpreta que posee el jugador más antiguo o con más digamos vinculación con el club se puede entender que quizás lleva bien tiene buena relación con el resto de jugadores y por eso lo coloca en un sector importante del ataque es un jugador que siempre va hacia adelante y tiene algo de pegada de fuera del área ok además Carvalho siempre va hacia adelante y Guido Rodríguez siempre va hacia adelante estos tres jugadores sumado a Canales y a Fekir son jugadores a los que les cuesta mucho hacer pase hacia atrás ok pase hacia atrás no 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 es un equipo al que les cuesta o a esos cinco jugadores les cuesta mucho hacer un pase hacia atrás no les gusta siempre con el talento que tienen en la medida de que aprovechen su talento siempre van a tratar de ir hacia adelante siempre eso es una característica muy importante que ya la vamos a analizar luego lo que produce entonces vamos con Canales Canales puede patear penales en este equipo hay varios pateadores de penales tiene algo de distribución tiene algo de distribución y originalmente es un 10 al igual que Fekir originalmente es un 10 pero que pasa los dos jugadores tanto Canales como Fekir es difícil determinar cual de los dos es mejor están en el mismo nivel razones más razones menos en el mismo nivel no es que uno sea llamativamente superior al otro entonces por esa razón ninguno de los dos lo colocan allí simplemente los colocan acá aunque ellos también juegan allí ok pero su posición principal los dos es de 10 es de creador Fekir también puede cobrar penales también tiene tiro de fuera del área más o menos acá también tenemos más o menos tiro de fuera del área y tiene algo de dominio de balón por ser como mencioné un 10 originalmente ya esperemos que no se me haya movido mucho la la pizarra ahora vamos con Iglesias Iglesias básicamente tiene buena definición tiene buen cabezazo tiene olfato goleador no tiene buena ubicación como tal pero si tiene que él siempre se está moviendo hacia la ubicación correcta entonces no le vamos a decir que tiene buena ubicación sino que tiene buen olfato goleador siempre está en camino hacia el sitio correcto ok también es un jugador que puede dar penal pegar cobrar un penal y tiene una buena definición no sé si yo lo mencioné entonces todo este equipo todo este equipo excepto por Bravo y por Emerson el resto del equipo están más o menos en el mismo nivel y además de eso hay 3 o 4 jugadores más que vienen de la banca que están en el mismo nivel que ellos no los vamos a analizar a todos pero si vamos a analizar a Cristian Tello que me parece que originalmente originalmente juega creo que juega originalmente por acá pero en los partidos en uno de los partidos lo colocaron acá lo colocan en cualquiera de las dos posiciones ok y también creo que lo pueden colocar acá pero originalmente lo juega allí y en el primer partido creo que fue donde convirtió el gol lo colocaron en esta parte en esta parte de la cancha ahora que tiene Cristian Tello tiene asistencia ok él siempre va a buscar el pase el jugador que está libre antes de que buscar el gol entonces tiene muy buena asistencia tiene muy buen tiro libre ok y tiene algo de pegada de fuera del área además también tiene gol pero él siempre va a dar prioridad a la asistencia es un gran asistidor ok entonces este equipo ¿cómo juega? este equipo tiene varias características una de esas características es una característica que para algunos equipos es algo negativo y para otros equipos es algo positivo por ejemplo esa característica en el Manchester City es negativa en este equipo es positiva ya vamos a hablar a qué me refiero este equipo bueno este equipo hace una como ya mencioné una presión posicional ellos no se desordenan mucho ellos siempre van a estar allí pero igual son semiflexibles ok recordemos cuando analizamos a Héctor Cooper en la Copa África que decíamos que ese sí era un equipo bien rígido eso sí que no se movían mucho de su posición estos son semiflexibles ok pero no se desordenan mucho ahora este equipo tiene esta característica que es que hay mucha distancia en pasajes en pasajes del partido hay mucha distancia vamos a colocar uno para allá solo por cuestiones visuales y luego vamos a explicar por qué hay el equipo está separado está dividido está partido está quebrado entonces en este equipo eso no importa en este equipo esto es algo positivo porque tiene muchos jugadores que no les gusta hacer pase hacia atrás entonces ellos siempre van a estar allí buscando el gol hacia adelante sin necesidad de tener conexión alguna en cambio en el Manchester City les cuesta mucho a los jugadores de ataque en les gusta a ellos les gusta hacer pase hacia atrás entonces no se esfuerzan tanto entonces ellos se ponen a esperar a que el equipo se vuelva a compactar entonces en el caso del Manchester City es algo negativo en este equipo es algo positivo entonces eso ocasiona trae como consecuencia que si el equipo la pierde acá siempre van a haber al menos 5 jugadores atrás y si la pierden la salida siempre va a estar el equipo allí ordenado y va a haber gente para defender ok recordemos también que Manuel Pellegrini maneja varias formaciones pero en este equipo en los primeros dos partidos ha utilizado esta y es posiblemente la que sigue utilizando porque es la que más hace sentido con los jugadores que tiene ahora si vende ahora a último minuto en el momento que estamos haciendo este video me parece que todavía está el libro abierto si vende jugador o compra a alguien puede que se tenga más sentido otra formación pero en este momento esta es la formación que hace más sentido él maneja diferentes formaciones él a veces juega con un mediocampista defensivo y dos mediocampistas ofensivos o también derechamente trata de meter tres semicreadores allí ok pero en este momento esta es la mejor formación es la que más hace sentido ahora ¿cómo juega este equipo? este equipo siempre va a atacar por los laterales por los laterales por los laterales el centro solo lo va a utilizar para contraataques o cuando obviamente el equipo rival te regaló el centro lo va a utilizar es la parte obvia donde tengo que ir pero del resto tácticamente el centro es solo para contraataques especialmente porque está Cristian Carvalho que lo mencionábamos en los en el análisis de Portugal que ellos buscan mucho el empate o se producen muchos empates con Portugal o con aquel Portugal donde Carvalho era una pieza para el contraataque entonces allí ellos solo van a utilizar el centro del campo en situación de contraataque y más encima se van a ver potenciados porque Carvalho es un experto digamos ya en eso ya lo ha hecho antes tiene experiencia ahora cuando este equipo sale jugando siempre va a atacar cuando sale organizado siempre va a atacar por las bandas entonces ellos siempre van a tratar de llegar a uno de los dos diez para que les organice el ataque para llegar al gol entonces hay varias formas de llegar allí a canales y a Fekir eso es todo el objetivo de este equipo que la pelota le llegue a canales o que la pelota le llegue a Fekir ese es el objetivo entonces como tiene varios yo diría que todos los jugadores juegan con el pie entonces ellos siempre van a llegar allí de una u otra forma tocando ok tocando ya sea por medio de estos dos de esto de cualquiera ellos siempre van a llegar allí o van a intentar de llegar allí y luego de que llegan allí vamos a suponer que llegan por medio del toque ellos siempre van a buscar ok si el ataque se produce por este lado ellos siempre van a intentar meter la pelota en este triángulo y si el ataque viene por este lado ellos siempre van a intentar meter la pelota en este triángulo entonces el objetivo de este equipo es meter la pelota en este triángulo y luego buscar el gol entonces como mencionamos ellos pueden salir tocando hasta llegar a uno de esos dos pero también hay otra forma de llegar a los triángulos que es Claudio Bravo que es bueno jugando con los pies donde hace pases precisos a ese triángulo principalmente buscando a los dos creadores que derechamente se pueden ir incluso a buscar el gol directamente ok pero digamos que la idea es buscar la organización pero este equipo tiene un arma secreta no solamente Claudio Bravo puede mandar la pelota directo a cualquiera de esos dos triángulos sino que Mandy también tiene un pase largo muy preciso y es capaz de meter la pelota en cualquiera de esos dos triángulos entonces Mandy es el arma secreta de este equipo porque quizás los atacantes rivales o el equipo rival se puede venir presionar arriba y tratar de ahogar a Claudio Bravo para que no haga el pase ok puede que Claudio Bravo salga no pierda el balón no cometa error pero salga jugando pero evitan que haga el pase largo pero si eso sucede los defensas van a buscar a Mandy para que sea Mandy el que haga el pase largo entonces Mandy es el arma secreta de este equipo ahora la otra forma como ya dijimos es llegar con toque que pasa cuando la pelota llega al triángulo ok que pasa cuando la pelota llega al triángulo cuando la pelota llega al triángulo tenemos acá a tres jugadores más el delantero que va a venir a ayudar tenemos a cuatro a tres jugadores que les gustan ir hacia adelante y a un jugador que solo puede jugar de nueve o sea este menos va a hacer pase hacia atrás no digo que no lo pueda hacer pero entonces tenemos a cuatro jugadores que van a buscar el ataque puede que lo consigan pueden que no y allí es donde aparece la segunda arma secreta de este equipo supongamos el ataque viene por acá el arma secreta es Fekir si el ataque igualmente llega a este triángulo el arma secreta es Canales porque si la cuestión se pone difícil por acá viene Fekir para apoyar pero Fekir es un 10 ok generalmente el que viene a apoyar es un jugador de atrás que no tiene tanto juego de pie un lateral pero acá el apoyo es Fekir entonces ahí al apoyarse en Fekir se puede incluso generar otro ataque con cualquiera de los dos jugadores especialmente con Emerson o con Carvalho y uno de ellos se va a regresar puede ser Guido o puede ser uno de los otros jugadores ok pero entonces el pase largo con Mandy y el apoyo es un otro organizador o sea que más apoyo que más soporte mi escape es un 10 entonces esa es otra arma secreta de este equipo eso es lo que sucede cuando el balón llega a ese triángulo y vamos a ver muchos toques por acá y los jugadores tratando de pasar a los rivales la verdad que es un equipo bastante interesante de observar eso es lo que sucede cuando llega al triángulo pero que sucede cuando la pelota no llega al triángulo cuando la pelota no llega al triángulo lo que sucede como es un equipo que se mantiene más o menos rígido más o menos flexibles entonces vamos a suponer que el ataque va por este lado entonces el que se va a quedar de defensivo escarbalo y Guido va a subir vamos a suponer que la pelota no llega al triángulo y ellos la pierdan acá hay 5 jugadores vamos a suponer que la pelota no llega al triángulo que Claudio Bravo le pegó mal la perdió o que Mandy la pegó mal y la perdió hay 4 jugadores y si la pelota iba para allá ya Carvalo venía de regreso son 4 o 5 jugadores que están allí para defender entonces de cualquier forma que la pelota no llegue la defensa está bien protegida y de cualquier forma que la pelota si llega igual hay 5 atrás entonces el equipo está separado como el Manchester City de Guardiola pero es algo positivo es algo que rinde frutos ok ahora eso básicamente así juega este equipo y juega muy bien ¿cómo se puede haber superado este equipo? bueno en esta liga está el Barcelona y está el Real Madrid obviamente la superioridad en talento puede llevar a sobrepasar esta buena táctica y lo que sí arriesgamos quizás en este canal de decir que ya sucedió en el segundo partido es que es dos cuestiones este equipo va a ser probablemente o tiene el potencial para ser el equipo al que le hagan más penales el que convierta más goles de penales o que tenga más penales cobrados a su favor porque quizás alguno de los cobradores lo puede fallar y es el equipo ¿por qué? porque tiene dos 10 tiene dos 10 dos organizadores tiene a Emerson que prefiere hacer el pase antes que pegarle al arco tiene a Carvalho que prefiere hacer el pase antes que pegarle al arco entonces tiene jugadores muy generosos eso que va eso que va a generar va a generar que los defensas rivales muchas veces estén esperando un ataque más vertical que no se va a producir entonces van a ver situaciones medio raras medio incómodas fuera de lugar no fuera de lugar que los tomó de sorpresa y va a suceder como ya sucedió en el segundo partido que un jugador sin intención alguna le pegó en la mano dentro del área es una mano sin intención pero eso es lo que yo llamo una mano táctica por lo tanto para mí todas las manos dentro del área son penal ¿por qué? porque hay manos tácticas esa es una mano que si bien no es no es intencional no fue con la intención si fue generada por la forma táctica en la que el equipo ataca ¿ok? entonces el jugador se vio sorprendido y por eso le pegó en la mano habrá que ver al final de la liga al final del torneo habría que ver cuántos penales a favor tuvo este equipo del Betis porque me parece que va a tener varios penales a favor durante el transcurso de la temporada si el equipo se mantiene igual si no hay venta de jugadores y todo eso o si el técnico no cambia la estrategia y también va a ser el equipo que menos recibe penales o lo postulamos nos arriesgamos a decir eso eso no quiere decir que que estamos haciendo una predicción solo estamos diciendo que puede suceder y lo estamos explicando por qué porque estos tres bueno estos dos y estos tres son cinco jugadores en defensiva que su mayor atributo es la presión el único que puede tener un poco de roce es Emerson y podría provocar un penal pero de estos veo muy difícil que ocurra un penal incluso veo más posibilidades que Claudio Bravo ocasione un penal antes de que estos tres defensas ok porque son jugadores que marcan más bien la posición y y buscan la anticipación del juego no hay mucho roce ok entonces nos parece que esto ha sido todo por este video espero que se haya gustado si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así otras personas pueden saber de este video y lo pueden ver y no olviden suscribirse si alguno no lo han hecho así pueden recibir una notificación la próxima vez que suba otro video y les recuerdo que ahora tenemos en el canal tres enlaces donde nos pueden hacer donaciones flow.cl patreon y gofondi.com se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol ok lo único que se nos estuvo olvidando fue que Emerson tiene buen centro que es otra cuestión que este equipo aprovecha Emerson tiene buen centro cuando viene con la pelota dominada corriendo con ella a gran velocidad eso es tener buen centro cuando dijimos en uno de los videos anteriores que Kimmich no tenía buen centro nos referíamos a eso cuando viene con el balón corriendo o el balón en movimiento a una velocidad más o menos rápida ok por supuesto Kimmich eso fue algo que nos dejaron en los comentarios Kimmich si cobra las pelotas paradas los corners y en uno de los goles en el primer gol de la final de Champions él hace un excelente centro para el primer gol pero es un centro donde él para la pelota y la deja en un movimiento muy lento y él puede hacer su excelente centro ok pero cuando nos decimos en este canal que un jugador tiene centro nos referimos a que puede venir a una gran moviéndose a una gran velocidad y puede sacar el centro eso sí lo tiene Emerson y con eso cerramos este video a la prueba y es unrique que es profesional ¡Gracias!